Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que Origin será una especie de programa llamado Game Time que básicamente pues algo parecido con lo que pasa con Steam, pues podemos jugar el fin de semana gratis a un juego esta vez pues tenemos Titanfall para jugar gratuitamente durante 48 horas desde hoy y bueno básicamente en la descripción tenéis una página y el enlace directo para poder descargar el juego recordad que son unos 50 GB con lo cual es una puta barbaridad así que lo vais a tener que descargar durante mucho 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 tiempo y venamos a ver, yo realmente es un juego bastante bueno y que la gente podrá probar ahora y decidir si lo compra o no con lo cual este programa es bastante bueno ¿no? siempre que todo lo que sea gratis y nos permita probar el juego y cosas así pues siempre está bien, lógicamente ¿no? el caballo regalado no le mires del lentado, eso dicen bueno básicamente pues con esto es lo mismo ¿no? regalan ya muchas cosas entre Steam, Origin y demás como para quejarse ¿no? muchas pruebas de juegos, juegos gratis, demos y demás y bueno nada chavales espero que os haya gustado y nada de generar el título y a disfrutar, hasta la próxima, chao